Y ante la propuesta del gobernador de Antioquia de cobrar un canon de arrendamiento a los presos que tengan capacidad económica y de privatizar los centros carcelarios, algunos defensores de derechos humanos y líderes sociales han manifestado su rechazo. En una reciente reunión con el ministro de justicia, el gobernador Luis Pérez, planteó analizar la posibilidad de privatizar las cárceles y cobrarles arriendo a los reclusos, como una estrategia que ayudaría a contrarrestar la problemática de hacinamiento. Un recluso puede costar entre 6 y 12 millones de pesos cada mes y hay gente que es muy millonaria o que ha tenido sus recursos de una forma ilegal y debería estar pagando por estar allí. Por lo que líderes sociales rechazaron no solo la propuesta del gobernador, sino la posición del gobierno nacional de contemplarla. Pero también es de mirar qué es lo que se hace el gobierno nacional cuando manifiesta el ministro de interior y justicia que estas propuestas serán motivos de análisis. Mejorar la atención en salud, la alimentación, la seguridad y la construcción de una cárcel para sindicados es lo que piden a los gobiernos departamental y nacional. Aquí lo que necesita es humanizar los centros carcelarios, se necesita de manera urgente hacer eso, se necesita de manera urgente una cárcel municipal para los sindicados. La propuesta de cobrar un canon de arrendamiento según Luis Pérez sería solo para aquellos presos que tengan los recursos.